Música Les voy a venir a hablar, no lo repetitivo, sino vamos a sacar conclusiones entre todos nosotros sobre violencia y sobre violencia vamos a hablar desde el campo psicológico, desde el campo pedagógico que tanta falta nos hace a todos nosotros Hay una palabrita mágica de toda la ponencia que me antecedió, se resume en algo llamado amor Siempre seremos la pareja ideal, que hermoso, ¿verdad? Oye, ¿y por qué estamos con violencia familiar? Evitemos la violencia, ¿sí? ¿Queremos generar hijos exitosos? Claro que sí, todos queremos generar hijos exitosos ¿Queremos tener hogares que cumplan 50, 60 años de matrimonio? Claro que sí, pero ¿sabes por dónde empezamos? El amor es una semilla que debes regar todo el tiempo A medida que yo vaya continuando con ustedes interactuando cada cosa que te afecte de lo que yo pueda decir, manifestar o expresar La hojita que te han proporcionado, vas a irla estrujando ¿Ya? Vamos a hacer como una pequeña, como una pequeña terapia aquí La vas a ir estrujando como quieras No importa si la dejas en pedacitos, da igual ¿Ya? Pero cada cosa que tú recuerdes que te afecta ¿Sí? Lo vamos a hacer Dice El que fácilmente se enoja comete locuras Y el hombre perverso es aborrecido No te lo digo yo No te lo digo yo No te lo digo yo El amor es una semilla que debes regar todo el tiempo ¿Cuántas veces en casa peleamos con el esposo? Yo no soy casada Ustedes sí Y los hijos están presentes Por ahí decía una de las consecuencias Que los hijos son la esponjita ¿Verdad? ¿La esponja de qué? De esto Míre ese corazón todo roto Pero La mujer sabia Edifica su casa Pero la necia Con sus manos La derriba Claro Equidad de género Es muy cierto Pero tampoco te lo vuelvo a decir yo Lo dice La palabra ¿Qué dice la palabra? Que nosotras las mujeres somos las que guardamos el hogar Tanto él como ella tienen responsabilidades El varón es el jefe de hogar Nosotros podemos llegar a la política Podemos llegar a muchos estamentos Pero nunca nos olvidemos que tenemos Alguien en el hogar Que nos lidera Que es nuestro esposo ¿Cuántas veces pensamos así nosotros? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a la apoyada de tal Ah ya Acá en cinco minutos Encontramos ahí Le consultaste al esposo Pero ¿Por qué tengo que hacerlo? Si yo igual la porto igual que él Ahí está La mujer necia Pero ¿Y yo por qué? Que él no más y yo sí O yo no Hablamos de hijos exitosos Hablamos de violencia Hablamos de esto y lo otro Y no nos damos cuenta que somos nosotros Quienes generamos esta violencia Que a lo largo de nuestro andar De nuestro caminar Está con nosotros Es parte de nuestra vida Porque nosotros queremos tenerla así Si es que somos necias Claro está ¿Anhelamos casarnos para qué? ¿Para qué anhelamos casarnos? ¿Para cumplir con la sociedad? Ah, ¿Para no quedarnos a vestir santos? ¿Para qué? Es una gran responsabilidad Es más fácil ser profesional Que ser papá y mamá Que conducir un hogar Que cumplir 40, 50 años de matrimonio Porque las responsabilidades son compartidas Pero es el reto nuestro Es el reto tuyo Instruye al niño en su camino Y ni aún de viejo se apartará de él Claro que sí A los 8 años Tu hijo decide qué es lo que va a hacer Es muy cierto Hoy en día Con el código de los derechos De niño y de adolescente ¿Qué te dice? Te dice que no podemos No se margina Es verdad Pero eso no quiere decir De que tengan que transgredir reglas Tengan que transgredir normas Se tengan que pasar las líneas Algo muy cierto Nos dijo la señora Eugenia En casa Tú eres el papá Tú eres la mamá Y ojo Los hijos tú no los tienes así por así Ah, que porque me casé y ya los tengo No Tus hijos son una bendición divina Porque a las finales No son tus hijos Son los hijos de arriba De Dios Que te los ha dado a ti Para administrarles la vida ¿Y cómo lo estás haciendo? En algún momento Tú vas a rendir cuentas de ello Y tú no le vas a decir a papá Dios ¿Sabes qué? Mi esposo es el que no quería Yo sí, pero él no Si él todo lo sabe Todo lo ve Ya lo dijo Alejandro No son errores de cuenta Y es cierto El amor es una semilla Que hay que regar todos los días Si hiciéramos eso No habría violencia De ningún tipo Ni de un estamento Estábamos enamorados tempranos ¿Verdad? Cuando empezó la ponencia La pareja ideal Ay, yo te quiero Yo también Pasan cinco años Ya no te quiero No llegan ni a los cincuenta Y lo anhelante Es que nuestros hijos El día que se casen Se casen para toda la vida ¿Qué hogar no tiene problemas? Si es un proceso De domesticarnos día a día Dime tú Pero he ahí Nosotras Discúlpeme chicas Pero nosotras Si tenemos gran responsabilidad En eso Porque las sabias Tenemos que ser nosotras Más que ellos Nosotras Nosotras Somos las sabias Escucha a tu padre Que te engendró Y cuando tu madre Envejezca No la menosprecies Nosotros hemos sido hijos Escuchamos a nuestros papás Decimos con el código De derecho De niño y de adolescente Mi hijo tiene Derecho a salir Porque a mí No me dejaron Lo decimos Papás muy jóvenes Once años Doce años Ah, está con la enamorada Al costado No, es una enamorada Pues tiene derecho Ahora yo te pregunto ¿Cuáles son los derechos Y cuáles son los deberes? ¿Cuáles? Once, doce Una de la mañana En el Facebook Once, doce Una de la mañana Tiene tarea Ay, no tengo Me olvidé No me acuerdo Dime tú Si me dejas mentir ¿Sí? Que al día siguiente Vas y le dices A la Miss Alguna mentirita Piadosa Para que le tape La tarea La falta Y nuestros hijos No van a ser Consecuencia De lo que cría El Señor Espíritu Que vive A la otra cuadra Va a ser consecuencia De lo que yo Formo en casa Va a ser consecuencia De ello En todos los estamentos De violencia Sabemos un montón Pero ¿Qué hacemos Para evitarlo Si no empezamos Por nosotros mismos Por nosotras mismas? Tú lo elegiste Alto Rubio Ojos claros Tú lo elegiste Bajo Sin pierna No sé Lo elegiste tú Y el paquete Viene completo No te vas a sacar El Juanete Porque es parte Del equipo Es parte del paquete Te quiero decir Que no somos perfectos En nuestra limitación humana Tenemos fortalezas Pero también tenemos debilidades Pero dentro de todo ello Existe algo tan hermoso Que Dios puso en nuestros corazones Llamado amor Amor no es plata Si no solamente Los que tienen dinero Serían felices Y nosotros seríamos infelices Yo no lo soy Y tengo solamente Para regresarme ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ciertamente la soberbia Produce discordia Pero con los prudentes Está la sabiduría ¿Cuántas veces en casa Discutimos con el esposo? ¿Cuántas veces Me dijeron Me insultaron Me menospreciaron Me dijeron tantas cosas Y cada cosa Que yo te diga Anda estrujando ese papelito Anda estrujándolo ¿Ah? Me lastimaron Me ofendieron Me compararon Con la vecina del costado ¿Cuántas veces pasó eso? Pero si yo soy sabia Soy prudente ¿Qué voy a hacer? Si él está enojado Y tú Estás enojada Las cosas no funcionan No fluyen Se genera un caos Dime Si el papá Es muy impositivo ¿El hijo va a ser diferente? No señores Si la mamá Es muy 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 relajada Muy desobligada ¿La hija va a ser diferente? ¿No? Y ahí no entran Las matemáticas Y ahí no entra Nada de eso Y el afecto viene de casa Si hablamos de afecto Hablamos de amor ¿Por qué tantos complejos Con la gordura? Si la mujer La tiene en prototipo No es Flaca No lo es Nuestra contextura física No es de ser delgadas Somos término medio Por eso somos Las más cotizadas también Pero sin embargo Claro Pero sin embargo ¿Qué? Estamos con tantos prototipos Nuestros hijos No existiría La anorexia No existiría La bulimia Y todo es consecuencia De la violencia La violencia No solamente es una agresión física En que alguien viene Y te pone el ojo morado No solamente es eso Hay diferentes formas de violencia De la que estamos hablando ahorita De la que tiene Paramonga ¿Sabes que en índices de violencia Estamos ocupando el segundo lugar Si no me deja mentir Aquel capitán A nivel de Perú En algo destacamos ¿No? Imagínate Y el foco principal Paramonga ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es mi hogar Es mi hijo Me costó nueve meses Tenerlo aquí Me dolió Y no podemos perderlo Entonces Porque Eso es el producto Eso es el producto Nuestra sociedad actual Es el producto De nosotros No me vengas a decir El internet No me vengas a decir El Facebook No me vengas a decir Las fiestas Porque los límites en casa Los colocas tú No los coloca el vecino Los colocas tú La responsabilidad De las tareas De hacer hijos exitosos Es tuyo No es del vecino Y ojalá Dios bendito Que estos talleres Para ti Calen Y empieces a pensar En esa pareja ideal Que cuando te conociste Con tu esposo Y te enamoraste de él Siga permaneciendo Ese amor Es una semilla Que se riega todos los días Y tú no la riegas Y no con cosas costosas Con que veas Que ella está ocupada Y tú Seas parte Del trabajo De casa Estás ayudando bastante Con que veas tú Que él vino Pero súper cansado Y sin plata No lo votes pues Mañana será otro día Habrá un nuevo mañana Un nuevo comenzar Un nuevo amanecer Si no No me explico yo Porque también tuve La oportunidad De trabajar en Cajatambo En las serranías más altas Gente felices En casitas de estera Donde de combustible Utilizan el estiércol de la vaca Pero son felices No son mediocres Son felices Estadísticamente Demostrado está Y te lo digo Porque soy docente De matemática Los mejores profesionales Del Perú Son de la zona sierra Andina No te estoy mintiendo No te estoy traiendo recetas No te estoy diciendo Ah, mira lo que dijo Ah El PISD Y tal cosa No, te hablo De la realidad De nuestro común Un denominador De nosotros Como agentes Protagonistas De esta sociedad Dice que la familia Es la célula principal Lo eres tú La familia Ya no es solamente Papá, mamá Y hermanos Frente a esta sociedad Actual que tenemos Hogares disociados La familia Es todo aquel Que te da ternura Que te da amor Que preocupa por ti Que procura por ti Dime tú Si rendimos cuentas En estos momentos ¿Qué cuentas damos? ¿Qué cuentas vamos a dar? Los hijos también Tenemos que ser obedientes La responsabilidad No solamente está En papá y mamá Sino en nosotros también Ustedes y yo Creo que somos Más o menos De esa generación Donde Nos decían Vas al colegio a estudiar Sí, pero también Tienes que en casa Lavar los platos Tienes que tender tu cama Tienes que ayudar Con el hermano menor Y no era bullying No era Uy, que lo están hostigando Que sus derechos Del niño y todo lo demás Porque hoy en día Lo que hacemos Con nuestros hijos Los inutilizamos Consecuencia de violencia Entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría si hay un terremoto Ahorita? Tus hijas de 15 De 16 años ¿Qué van a hacer? Dime tú Si hasta les cuesta Cualquier cantidad Pelar una papa Porque no saben Ni cómo coger el cuchillo Pero si se saben Las canciones de moda Las de Justin Bieber Si se saben La manicure Se saben las extensiones Y todo lo demás Y no lo básico Para la vida Dime tú Entonces ¿No es consecuencia nuestra De estar generando Los hijos que tenemos En estos momentos? ¿No es el aporte A gran escala Para decir Que tenemos violencia? ¿No es nuestra? Claro que sí La responsabilidad Es nuestra ¿Y qué estamos haciendo Frente a ello? Culpar Que si el esposo Vino así A él le culpo Que si a la profesora No Le tenía cólera Por eso lo jaló Todos tienen la culpa Menos nosotros Y nosotros somos parte De ese hogar De ese hogar Tan importante De esa cosa Tan hermosa Que se siente aquí Que aún sin un solo En el bolsillo Somos felices Porque nos amamos Y nos sabemos Y nos sentimos Amados Si todos Tuviéramos eso Tendríamos ese brillito Por eso es que Ahí mismo nos descubren Ah, estás enamorado Estás enamorada Porque tenemos un brillito Distinto en los ojos Yo te hablé del amor Del otro lado Que es la violencia La ausencia del amor Violencia Ausencia de Amor Ausencia de violencia Tú decides Tú decides Tú decides Forma un hogar Tan hermoso Dios no va a llamar A un inteligente Porque si no Jesucito Imagínate Él no tuvo estudios Él nos prepara Para la vida Entonces Si en tu hogar Formas una triada No con el vecino Sino tu esposo Tú Y Dios Créeme Que las cosas Van a ser distintas Porque vas a saber Cuál es tu rol Cuál es tu papel Hasta dónde Se te está permitido Como mujer Por algo Somos las féminas Las delicadas Somos las que nos cuidan Y el varón La responsabilidad Es la de cuidarnos La de protegernos Pero con la Conducción sabia De la mujer Por eso se dice Que la mujer sabia Edifica su hogar Y la necia La destruye Claro que sí Claro que sí Claro que sí Enséñame Oh Dios Tu camino Y caminaré Yo en tu verdad Afirma mi corazón Para que tema Tu nombre Cuando hablamos de Dios Mucha gente Lo toma como religiosidad Y Dios No es religión Es disciplina de vida ¿Quieres evitar La violencia? ¿Quieres caminar Tranquila Por tus calles De Paramonga Que es tan hermosa Que he venido Después no sé De 10 años Señora Eugenia Más o menos por ahí Y miren Qué hermoso lugar Pero yo las noticias Yo soy de Barranca Las noticias Escucho En Paramonga Amaneció un muerto Que si la pandilla No sé tal Que tiene a la pandilla No sé tal Y no sé cuánto Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Y más Nosotros perdemos El tiempo Mirando Las consecuencias De los desórdenes De la familia Del frente Y no miro Mi familia No miro Mi hogar Yo no te digo Andas una campaña Masiva Y empieza de casa En casa A tocar puertas No con que empieces Con tu hogar Es más que suficiente Con que empieces Con tus hijos Es más que suficiente Con que vayas a casa Y le digas a tu esposo Te quiero un montón Te amo Te amo No por lo que eres Sino por lo que me haces sentir Cada vez que estás conmigo Imagínate Qué hermoso Tu hijo Mamá Dale un abrazo Tú conversas con ellos Yo llevo la tutoría Y muchos hijos No conversan con sus papás Es muy triste ver Que un tutor Una tutora Conozca más de sus hijos Que ustedes Que son los padres Porque un extraño Tiene que conocer Más de la vida De tu hijo Y no tú Que eres el papá Que eres la mamá Vuelvo a repetirte No son errores de cuenta Qué hermoso Esa edad Qué lindo Bello Para la foto Excelente Igual Ámalo cuando tenga 70 Y no descuide su caminar Porque la responsabilidad Es tuya Es tuya Es nuestra Y nosotros en conjunto Somos sociedad Entonces Esa es tuya Es nuestra La CC por Antarctica Films Argentina